Hola Maxi. Hola Sergio. Buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Fue un poco de dolor, pero... ¿Qué es lo que sigue doliendo? La pierna. La pierna hay días que me duele, hay días que no... Lo que yo vi es que, bueno, ahora tenemos la superficie esta antideslizante. Vamos a suponer que vos tenés que cambiarte de esta cama y acostarte en aquella. Haciendo como un puente entre cama y cama, con estas mismas barandas, podremos hacer como una paralela. Me manejo mucho con los brazos. Bien. Empezamos de a poco. Bien. Estás. Tomás más. Bien. Llegaste. Igual siempre es como que me parece todo raro. Un acostumbrado. Y... Y el piso es como que me sigue generando un poquito de miedo. Lo veo como muy lejos. Cuando vos digas, vos venís y subís. ¿Sí? Vamos. A la una. A las dos. Y a las tres arriba. Vamos. Arriba. ¡Bravo! En la que nosotros decimos, yo te mostraba, había una persona de cada lado que lo agarraba y lo tirábamos para arriba. Bueno, entonces, él como está haciendo mucha fuerza de brazos. Vos pensá, la última vez que lo pesamos eran 299 kilos. A ver, ¿todo lo está haciendo solo? Sí. Sí. Él se está incorporando solo. Fíjate, la cara de él... Es esfuerzo. Es la cara de esfuerzo. Pero solo. Exactamente. Él se incorpora, tiene que... Entra en deuda de oxígeno por el... Y entonces va recuperando. Entonces, claro, se tiene que sentar. Ahí. Recupera el aire. Y ahí se... Esto, mirá. Ahí está. Mirá. Bien. Fíjate la fuerza que hace con los brazos, ¿no? Con el hombro, con el bíceps, con el tríceps. 17 de enero, 16 de enero fue. 16 de enero. 16 de febrero, 16 de marzo, 16 de abril. Sí. En 16... Tres meses y medio se para solo. Sí. Se para solo. Y evidentemente pesa... La última vez que lo pesamos eran 299 kilos. No, menos. Evidentemente pesa menos. O sea, él ahora está sosteniendo esos 299 kilos con sus brazos, ¿eh? Para incorporarse. Por eso yo ya hacía mucho foco, además de que él haga fuerza y que gane musculatura en sus piernas, en los brazos. Porque yo le dije, mirá, tus piernas se van a valer de tus brazos en este momento. Es impresionante. O sea, fíjate, yo lo miro nada más. Porque, aparte, esto no tuvimos ningún ensayo ni nada porque yo no quería ni siquiera ensayarlo porque digo, se va a cansar y no lo va a hacer de tanto practicarlo. Entonces, es un movimiento explosivo, es la primer parada, posición de pie que él tiene frente a mí. No lo habíamos ensayado ni lo habíamos practicado, pero además el cuerpo vuelve a cobrar un sentido parado. Es muy fuerte verlo así. Claro. ¿Estaban solos, Sergio? Él estaba todo el tiempo mirando al techo, la posición de la cama. Levantamos el torso a 45 grados, entonces él tiene esta perspectiva, esta y esta, ¿no? Claro. Y la rotación no la puede hacer porque no le da el cuerpo para rotar. Entonces, cuando todo ese movimiento, tal vez que éramos primero diez, después pasamos a hacerlo entre cuatro, cuatro camilleros. Después de cuatro camilleros, bajamos a dos. Por eso pregunto, porque los veo solos. Claro, y ahora estamos solos. ¿Entendés? El temor de él, él tiene mucha seguridad mientras está en la cama, mientras está sentado. El temor le viene cuando él queda en bipedal, cuando él queda parado. Bueno, ¿por qué? Porque tiene miedo a caerse. Sí, claro. ¿Entendés? Porque... Se para seguro, se para firme. Sus piernas están, hace espasmos. Los músculos. Claro, hace espasmos musculares. Las piernas empiezan a temblar. Mirá, 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 mirá. Se para firme. Se para firme. Y hay una segunda parte. Esperá, ahora vamos a ir con la segunda parte. No, no, perdón. Hay una parte que no sé si está acá, que es en la que yo le digo, bueno, soltate de las barras paralelas. Esperá, no me lo expliques. Maxi necesita que le demos una mano a nosotros. Él se está ayudando, pero también tenemos que ayudar a nosotros. Y hacelo con el hashtag en Facebook, en Twitter, todos con Maxi. O en Facebook, recordá que tenemos una página, CDP, Cuestión de Peso, todos con Maxi. Con esta imagen nos vamos a la pausa. Y cuando volvamos, Maxi y el desafío de volver a caminar. Vamos. 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 Vamos.